¡Cómo les va, people! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va, Ila? Ahí está, ahí quería llegar. A ver... ¿Con qué puedo jugar? ¿Qué ganas tengo de jugar? ¿De probar algún jugador? Ehm... No sé qué es jugar. No, el MCO... Podríamos hacer... Barclays, que hace rato no hacíamos una Barclays, ¿no? Kuhn y Bardi Party. Puede ser. Podemos hacer... Ah, podemos hacer... Vamos a hacer esto. Agüero... Me interesa ese. Agüero, Bardi... Bien, ¿eh? Puede ser. Dos rapiditos. Interesantes. Jugadores. Si no estaba Coutinho de MP, me parece. Coutinho sí la rompe. Ahí estaría un golazo tenerlo Coutinho, mirá. Coutinho. Y lo pasamos a MCO. O Bolasi. ¿Qué quieren? Está Coutinho... Coutinho me interesa porque es rapidito. Debrine también, pero necesito algo más de regate. Algo... Copete. Ahí. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a meter acá... No, acá no. Acá. A Bolasi. Bolasi es... Es clave. Tiene que estar en el equipo. Ahí. MC. Puede estar... Debrine puede estar... Lo podemos poner de MC. Ahí está Debrine. Mirá, ese ali me lo saqué también. Ojo. Hardi, ¿eh? Vamos a hacer así. Y acá faltaría... Un MC... Tipo... Yaya Touré. O Fernandinho. Pero Yaya Touré... Viene bien, me parece. Y arquero... ¿Qué tengo? De Yaya Courtois... Yo voy con Courtois. Una pregunta. ¿Vos es el... Que ganó la final de Argentina? Sí. Sí, señor. Soy yo. ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? Gol. Bien, Debrine. Bien, Debrine. De Courtois. Oh, Parquito ha donado... Dos dólares. Grande, maestro. Gracias, Parquito. Gracias, maestro. Ah, el penal. Bien. Yayanga. ¡Ay, no va a sufrir, carno! Por... ¿Cuántos meses ya va, Chelito? No, Coutinho, metelo. Sos muy bueno tirando de ahí, maestro. Vamos, Kun. No, es un cara de verga este. Toma. ¡Ey! Ganarazo, maestro. ¡Qué golazo, boludo! ¿Pegó en el palo? Nada, el pase de Coutinho así para atrás Buenísimo, Chabón Este se va a comer 4 golos ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, boludo! Ahí está, viene a vuelo Ahí está ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Uy, la saco! ¡Uy! ¡Claro, final! Si no vendiste antes se van a caer más todavía Es muy posible Es muy posible que caigan más No fue, es penal, maestro ¡Qué! 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 Anda a cagar ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, gol! ¡No! ¡Chulivas! Así que la pifió ¡Ahí está! ¡Qué lindo, gol de Agüero! ¡Qué lindo, gol de Agüero, boludo! Yo digo, ¿cómo mierda lo hago? ¿Qué? ¿Qué penal hice? ¡Al pedo! ¡Qué boludo, che! que lindo, ahi esta, brillante gol, brillante que lindo pasto, que linda cancha viste como le pegó el salame este no, mal, 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 si ya sabes que el tipo iba para ahi y guarda y ahora ah, dejate de joder poh, todo Jandanovich, boludo, ves lo que ataja el hijo de puta bien, están todos preparados maestros vamos aca, 5-3, Tuki generamos, están todos listos maestro vamos, busquemos el 27 and the winner is, and the winner is Irving Sebas y lo ha ganado Irving Sebas maestro se ha ganado el jugador de la semana que tuli vamos a meter draft draft, draft 3-4-3 y buscamos un 190 listo empezamos, buscando 190 mirá, 187 no está mal, no está mal hay que reemplazar esos dos del medio y capaz que quedamos bien bueno, casi gracias Dan Marcos todo bien ahí está no puedo creer dale boludo, es Messi no, Neymar no, Neymar toma, corre tiene que aplicar todo en el travesaño boludo, era alta jugada boludo, Neymar se mandó una alta jugada increíble no, terrible holazo boludo bueno gente llegamos aquí al final gracias por estar nos estamos viendo tomorrow tomorrow gracias chicos chau chau